Tu no sabes la fuerza que tengo que sacar La pistola tengo que sacar Como te haces ideas si tu no vives aca Mis problemas no tengo para que mostrar Estas exclusivas no vas a encontrar La vida con nosotros Aunque me pague no agota El tiempo con eso es un bobo Si estas armando un robo Y yo me siento Robin Pero no del Batman Si no dice que esta en el hood Me siento como Robin Hood Estafando un par de tontos Hasta que caiga hondo Hasta que calme el ocio Cada vez se mueve un manejocio Una vez es que me da pereza Si te olvides que no trabajas de mi empresa Ahora no quiero meterme en tres amultis Cada vez tomamos mas artis Pa' su respeto no tengo gratis Toda vez mas otra gol como Batistuta Sabes que en el asunto voy astuto Te falta ni siquiera hacer disputa Tu no sabes la fuerza que tengo que sacar Por seguridad la pistola tengo que sacar Como te haces ideas si tu no vives aca Si mis problemas no tengo por aquí mostrar Estos exclusivos no vas a encontrar Capida con nosotros Capida con nosotros Aunque me pague no agota El tiempo con eso es un bobo Si estas armando un robo Y yo me siento Robin Pero no de Batman Si no dice que esta en el hood Me siento como Robin Hood Estafando un par de tontos Hasta que caiga hondo Hasta que caiga hondo Hasta que caiga hondo Si Si